El máximo tribunal europeo de derechos humanos falló a favor de un grupo de jubiladas suizas que acusaron a su gobierno de no hacer lo suficiente para luchar contra la crisis climática. Se trata de una decisión histórica que podría influir en la legislación de toda Europa y sentar un precedente para que los activistas que apuntan a sus gobiernos como culpables de inacción ante la evidencia del cambio climático. Estas mujeres han hecho historia. Unas 2.500 pensionadas suizas demandaron a su gobierno por su gestión de la crisis climática. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, les dio la razón. Un hito que cimienta la idea de que la inacción ante la crisis climática viola los derechos humanos. Es el mejor día posible. Estamos haciendo historia. Los jueces han dicho que Suiza hizo muy poco contra la crisis climática y por eso ha violado los derechos humanos. Es una hermosa victoria. Algunas demandantes usaron sus propios historiales médicos para apoyar el caso. Alegaron que las olas de calor más intensas y frecuentes con el cambio climático son especialmente peligrosas para las mujeres mayores. Dieciséis jueces, de un total de 17 en la Gran Sala, votaron a favor. Concluyeron que el gobierno suizo falló en limitar las emisiones y que debe examinar el requerimiento de la asociación. La sentencia será comunicada a Suiza y tendrá ciertas disposiciones en las que Suiza tendrá que hacer más. Las demandantes enfatizan que la sentencia no solo les beneficia a ellas. Nos afecta a todos, no solo a las mujeres mayores. Aunque nosotras tengamos más riesgos, es importante que se proteja a todos. La Corte Europea analizó también otras denuncias. Seis jóvenes portugueses demandaron a 32 países europeos. El incremento de los extremos climáticos, como los graves incendios en su país en 2017, convierten el planeta en un lugar inhabitable para futuras generaciones. Un alcalde francés demandó a su gobierno por inacción ante la crisis climática, pero el tribunal rechazó ambas demandas por razones procesales. No obstante, la victoria de las mujeres suizas podría cambiar el futuro de los litigios vinculados al clima y sentar un nuevo precedente. Cada vez más gente denuncia a sus gobiernos para que se responsabilicen de sus actos. Esto no quiere decir que dejamos la lucha, sino que tenemos que luchar aún más, porque esto es solo el principio, porque todo está en juego en una emergencia climática. Y sus efectos podrían empezar a verse en toda Europa o incluso en todo el mundo. Y nos vamos ahora a Bruselas. María García Sornosa con más detalles para nosotros. María, ¿qué implica esta sentencia en la práctica y hasta qué punto puede considerarse un precedente? Sí, Silvia, se trata de una sentencia histórica por la temática, por el precedente que sienta y por la rapidez. Se ha tramitado por mecanismo de urgencia. Aunque es pronto para evaluar las implicaciones, los expertos coinciden en que da mucha munición a la sociedad civil para que acuda a los tribunales por la materia climática. Y también pone mucha presión sobre los gobiernos nacionales, que por primera vez ven como un tribunal de la talla nada más y nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera la inacción climática contraria a los derechos humanos. Es una sentencia vinculante y por lo pronto en el corto plazo podríamos ver medidas instantáneas como por ejemplo al gobierno suizo reduciendo sus dependencias de los combustibles fósiles. María, ¿y qué diferencia el caso suizo de otros casos desestimados hasta ahora? Sí, ambos, todos los tres casos coinciden un poco en la forma que es responsabilizar a los gobiernos por no cumplir los objetivos medioambientales y también por las consecuencias que eso está teniendo en sus ciudadanos tanto a nivel físico como mental. La gran diferencia radica sobre todo en el fallo Estrasburgo. Estrasburgo considera que las mujeres suizas han sido tratadas de forma injusta por sus propios tribunales nacionales, mientras que considera por ejemplo y por contrario que los activistas portugueses no han agotado las vías legales dentro de su propio país. Esto es lo más común de las sentencias de Estrasburgo que rechaza la mayoría por inadmisibilidad. ¿Y qué crees María desempeñarán los tribunales nacionales europeos un papel más destacado a la hora de exigir responsabilidades a los gobiernos a raíz de esta sentencia? Sí, la Unión Europea por ejemplo ha reaccionado acogiendo los fallos de las tres sentencias porque dice que independientemente del resultado pone el foco en la importancia de luchar contra el cambio climático pero es cierto que el fallo que sale hoy de Estrasburgo pone mucha presión sobre los gobiernos europeos y sobre la Unión Europea que se ha erigido como uno de los grandes defensores de la agenda verde, de la agenda contra el cambio climático en el mundo y lo hace además a dos meses de las elecciones al Parlamento Europeo donde este tema va a ser uno de los grandes temas en la campaña y de los grandes movilizadores de voto. Por ejemplo en estos momentos la derecha está flirteando con pactos con la extrema derecha que podrían reducir los objetivos medioambientales y asintomático también por ejemplo como en Suiza el Partido Popular ha calificado este fallo de Estrasburgo como un escándalo mientras las fuerzas progresistas lo han aplaudido y le han dado la bienvenida así que la acción hoy la acción climática está seguro que ha venido para quedarse durante los próximos años. Pues presión y más presión de cara a esas elecciones europeas. Muchísimas gracias María García Sornosa desde Bruselas. Un placer Silvia.